Sobre todo en los últimos cuartos no pudimos controlar a Miller, fue determinante, también en los últimos dos minutos cuando el juego estaba bien en la línea no pudimos terminar, o sea, el equipo no terminó bien, no se vio bien, creo que son cositas que hay que corregir, los momentos también en que no aprovechamos la ventaja la perdemos muy fácil. ¿Qué es eso de confianza hubo el día de hoy? No, yo creo que es un gran juego de los Leones, o sea, ellos no se rindieron, aparte de que nosotros les sacábamos los 7, los 8, los 10 puntos, ellos seguían, 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 jugaron fuerte, jugaron muy fuerte, pienso que también el trabajo de Fortuna hoy fue determinante, también el trabajo de Rui en su momento, yo pienso que los Leones hicieron un gran juego, defendieron también muy bien al final. ¿Qué cosas no funcionaron hoy que sí te habían funcionado en los tres primeros encuentros? Yo creo que al final no tuvimos la movilidad del balón, eso nos limitó mucho, aparte de que las faltas personales nos hicieron mella al final, nos tuvimos que sentar a Hamilton casi 4, 5 minutos por 4 faltas, también lo de Aquildele, que en el momento en que nos estaba dando, nos estaba subiendo el juego, también se metió en 4 faltas. ¿Algún cambio para el miércoles del Quinteto? ¿Algún cambio del Quinteto para el miércoles? No, 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 seguimos igual, seguimos trabajando, un juego que se perdió, ahora lo que hay que olvidar es esto, comenzar a trabajar para el juego del miércoles. Me gustaría saber de Maíta Mercedes, ¿qué está pasando en sí con Víctor Liss, quien anteriormente había dado unas declaraciones de que estaba jugando a un 50%? Bueno, mi opinión personal es que puede estar un poco agotado, hay cosas que hace, que se ve como sobrejugando, pero lo que tenemos es que tratar de que en el momento que lo vamos a necesitar, él pueda tener toda la energía posible para que nos pueda ayudar. A pesar de buscar la victoria el miércoles, ¿qué se puede esperar de los muertos ya para ese partido? Bueno, lo que te dije anteriormente, mejorar al final nuestro juego de media cancha, que fue lo que en el juego anterior aquí no definimos bien, no pudimos tener eso. Hay que seguir ajustando la defensa con relación a Patrick Miller, que él no pueda crear tanto, aparte de que anotó, también creó muchas situaciones. Gracias, Maíta. Siempre.